Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería soparte en un cuarto en el cielo Tú prefieres a que quédate en la te Yo prefiero que estés la herida que de a piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer Así te siguen matando dudas Y yo con el mar esnudo diciéndote vísteme No dime cuándo, no me digas todo Y miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber o no Solo somos fuerzas con el que se rompen Aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente bien Pues contigo no hay caminos Caminar solo conmigo y que te vienes tú también Quiero bailar con la suerte Que me diga que seguimos Fíjame que se lo ves Y el solo honor de acertar Parece que te fallé Y así fue Siempre me empeño volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe ¿Sabes qué? Estoy diciendo escústeme Si es lo sé que abriste bien Que hagas como que te escondes Solo dime cuándo, no me digas todo Y miraremos juntos el mismo horizonte Va gustando sal No es mal que me importa Si te estoy buscando Y ahora me te escondes Solo dime bien Si quieres cuándo, aunque ya lo sé Tú es lo fatal Tú te lo paviles Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo de este pie Si yo digo otra vez Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y si no sigo ahora Destróyete Yo solo quiero cambiar de aire No necesito de ti Te quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres No sé Ya no puedo contenerme Contenerme Yo quería que brilles como yo sé No fundirte el alma Porque eres tu viejo Enfrentar tus miedos Hasta hacer rever Quieres tú y siempre los haces crecer Tú no vuelves porque eres tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno y dos Que se sacó el tiempo Y yo Que se sacó el tiempo Yo Solo dime cuándo, no me digas tú Me miraremos juntos Por eso Vamos dando sal No es mal que me importa Si estoy buscando Y ahora me te escondes Solo dime bien Si quieres cuándo, aunque ya lo sé Tú es lo fatal Tú te lo paviles Ahora dime sal Me quedo en tu piel Algo de sentirte Y me guayaste Música